Apóstol un saludo desde Nueva York dice Así es, lo recibo, es un saludo, lo recibo Y acuérdense de mandar las atendiciones para mis alimentos y otros gastos ¿Cuál es el número que el Apóstol últimamente está usando? Es el mismo Es el 31 47 60 04 31 47 60 04 Ese es mi número 31 47 60 04 Dije que usted ya perdió la audiencia No, que perdié que La audiencia Pero son los hijos del diablo, los que se atraviesan, los que no les gusta esta verdad son los que andan así 1200 tiene Oiga, bien conectado en este alimento que estoy haciendo Nadie Bueno Va a disfrutar dentro de unos segundos el Apóstol de este alimento Amén, correcto, amén Amén Apóstol, pues vamos entonces Vaya Ya va a disfrutar el Apóstol Sí, amén Amén Cocinando un rico pollo Sí, estamos cocinando Estamos cocinando Para la honra y la gloria, varón Miren Lecho de todo Lecho de todo, papá Miren ¿Cómo se llama así? Este se llama un pollo o varón Lo voy a hacer como tipo como de carne de red enguevada Carne de red enguevada Pero este es un pollo Pero este es un pollo Nada más que lleva huevito de Miren Y está listo ya para el platillo Y si no, voy a calentar el arroz Porque si usted no pende a hacer comida, tiene problemas Yo pensaba que en otro tiempo, cuando no había madurado Pensaba que hacer comida era de maricón, pues En mi ignorancia ¿O sí usted, apóstol? Sí, yo pensaba que cuando yo miraba a un hombre a hacer comida Dice, este maricón No, me hablaba mal lo que la ignorancia, varón Sí Y ahora puedo ver, varón, que el hombre Mira, no le tocan cosas difíciles, papá Mire, yo que podía hacer comida Pero en la soledad Dios me enseñó Dios me enseñó a hacer comida Están conectando a ellos, varón Sí, hombre Dice, solo Sí, para que miren ellos Por eso que los hombres ahora se han terminado de una mujer ¿Cómo se llama ese guiso? No, este se llama Allá en Nicaragua le dicen Gallo Pinto Arroz, revuelto, comrijoles ¿Y aquí? ¿Y aquí cómo le llaman? Aquí le dicen Arroz, comrijoles Allá le dicen Gallo Pinto Sí, hombre Mire Apóstol dijo, busque una sierva que le cocine No, no, no Yo no necesito ni ver Bueno, mira Casi hay mil personas conectadas ¿Cuántas? Mil ¿Mil? Ay Ay ¿Qué dije? Mire ¿No hayan dado cuenta que he cocinado el apóstol? No Aquí yo alquilo Yo me he dado esta cara para quilarla No crean que mi vida es fácil Mi vida es sufrida Pero todo por amor a Dios Mire Me estás diciendo que lea todos los comentarios ¿Cómo va a leer más de 700 comentarios en este momento? ¿Verdad, verdad? Sí, hombre No, oye Que el hombre tiene que acudir a...